El clima sigue siendo el gran protagonista en Mar del Plata y esta vez Chacarita debió suspender el amistoso pautado ante los Andes por la incesante lluvia. El plan B trasladó nuevamente al plantel a un club del centro para jugar un cuadrangular de fútbol 6. Eso sí, de amistoso no tuvo nada. Y quedó demostrado por la entrega de cada jugador que Chacarita será un rival más que complicado para cualquier equipo de primera. La idea de que arrancamos la pretemporada es tener mucho carácter porque es un campeonato difícil, es un cambio también importante el del nacional a la primera y bueno, entonces lo que no pudimos perder que tuvimos todo el año pasado fue el carácter que eso nos caracterizó también. Además de Juan Manuel Arostegui, la otra cara de gol que ofrecerá el equipo de Sielinski se llama Matías Alustiza. Aún cuando tenga que pelear el puesto con alguna posible incorporación el Chavo confía en esta nueva versión de Chacarita para la temporada que viene. Mejor, mejor si llega más delantero, así tenemos más pelea sana. Ojalá llegan mejor más delantero para estar bien. Si a alguno le pasa algo, sabés que tenés otro atrás igual que te puede reemplazar. Así que eso es importante.